Hola amigos, ¿qué tal? El tipo de cambio en el Perú alcanzó un nuevo récord y cerró la jornada en 4 soles con 11 céntimos. El BCR vendió directamente 230 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 4,11. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El dólar cerró la jornada del lunes 20 de septiembre en 4,11 soles, según informó el Banco Central de Reserva del Perú. De esta forma, la divisa norteamericana creció un 0,41% frente al sol peruano, frente a los 4,10 soles, con los que terminó el viernes 17 y superó el récord alcanzado el último 20 de agosto. Durante la jornada, el ente emisor vendió directamente 230 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 4,11 soles por dólar. Y estas son las mejores oportunidades de sentarnos y ordenarnos y decirles primero que este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie. Saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso. Y cuando salimos a hacer nuestra campaña y a decirle a los medios de comunicación, miremos el país, miremos lo nuestro, miremos nuestra realidad. Y cuando queríamos decir eso, empezaron a ponernos ciertos calificativos. Chavista, comunista, ha venido a expropiar, le va a quitar su casa, le va a quitar sus ahorros. Totalmente falso. Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú, sin desconfianza, sin duda y sin temores. En el panorama internacional, la divisa estadounidense subió gracias a las preocupaciones sobre la solvencia de la promotora inmobiliaria de la empresa china Evergrande, lo que asustó a los mercados financieros. Así, el dólar subió un 0,2% en las operaciones del lunes y alcanzó su nivel más alto en cuatro semanas. De cara al futuro, esta semana, no menos de una docena de bancos centrales celebran reuniones, pero el foco principal de los operadores está en la FED, donde las expectativas de una señal de disminución mantienen la oferta del dólar. El dólar no para y por ahora será difícil volver a lo que era antes. ¿Crees que esta situación afecte gravemente la economía? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre el nuevo récord del dólar? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.